Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin Yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutará De una noche que nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos al NOA NOA Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche ahí Esta noche te invito a bailar Esta noche, mi amor La, 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 la ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar 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 Vamos a bailar